Cine de, sobre y para mujeres. Entre el 19 y 24 de marzo se realiza la tercera versión de Femcine, que este año trae más de 70 películas para mostrar y 36 cortometrajes en competencia. El certamen contempla además charlas y talleres con invitados de renombre internacional, como Debra Zimmerman, directora de Woman Makes Movie. Entre los títulos se cuentan películas sobre mujeres dirigidas por hombres, como La chilena Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta, de Ernesto Díaz. Uno de los documentales presentes en Femcine es la película Las constituyentes, de Olivia Acosta, con la historia de las 27 mujeres que protagonizaron el cambio político hacia la democracia en la España de 1977. Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere por fin la plenitud de derechos. Para la clausura está programado el documental Forbidden Voices de Bárbara Miller, que muestra la lucha de las famosas blogueras Joanny Sánchez, que utilizan Internet para combatir la propaganda de sus respectivos gobiernos. Queremos invitarlos a todas y todos a participar de la tercera versión del Festival Cine de Mujeres de Santiago, Femcine. Tenemos una muy entretenida y muy diversa programación para ustedes acá en seis sedes, en Santiago Centro y Providencia, además de en cinco comunas de la capital. Queremos que nos acompañen. Todas las funciones son gratuitas y créanme que hay para todos los gustos. En femcine.cl pueden encontrar toda la programación. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!